Me despiertan tus besos al amanecer Si te vas mis mañanas se cubren de hiel Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti Recorrerte desnuda de principio a fin No hay palabras que expliquen como el corazón Cuanta falta me hace tu risa, mi amor Sin pedirme tu nada, casi sin saber Me das todo en un beso sin miedo a perder Me olvidé de la guerra en tu cuerpo Tu cintura es la curva de un sueño Donde todas las noches la luna me encontrará No sé cómo has hecho pero al final En mi corazón está grabado tu nombre Tan grande Pasa el tiempo y voy queriéndote más En toda esta pasión se esconde tu nombre Tu nombre No te debes preocupar